Hola curiosas y curiosos de la ciencia. El 2020 ha sido un año muy extraño y malo para todos, de eso no hay duda. En el área de las ciencias, es obvio que el tema central ha sido el coronavirus y la lucha contra él. Y es que, sin duda para mí, la gran noticia es haber desarrollado una vacuna en tiempo récord. Y es que, actualmente, hay más científicos vivos que todos los científicos muertos en toda la historia. Además, nuestros científicos están conectados de manera instantánea, gracias a Internet y las nuevas tecnologías, y eso hace que tengamos un megacerebro engranado. Pero bueno, quizás por eso, otros temas han pasado bajo la mesa. Y hoy, justamente, quiero destacar varios avances científicos que se han producido este año, que no tienen nada que ver con la COVID-19, y que si no los conoces, seguro te dejarán sorprendido. Desde supercomputadoras del futuro, hasta nuevos tratamientos de enfermedades, impresionantes conocimientos del universo y el cosmos, y también de nuestras células microscópicas. Hay de todo. Y si lo hayas interesante, quédate hasta el final. También suscríbete y dale a la campanita para estar al día de todo el maravilloso mundo científico donde vive este canal. Soy JJ Priego, y en este canal siempre vemos que lo conocido es finito, y lo desconocido infinito. ¿Quieres empezar? Pues vamos a curiosear. INTRO Aunque te resulte increíble, este año hubo tantas noticias interesantes y positivas en el área de las ciencias, que es difícil saber dónde empezar. Entonces, te contaré las que a mí me han molado más y sin un orden de importancia específico, sabiendo que me dejo muchísimas cosas. Y quizás, sea interesante empezar apelando al pasado. Un pasado muy lejano, que posiblemente pueda volver en el futuro cercano. Hablo de los dinosaurios. Y es que, por primera vez en la historia, los humanos conseguimos una muestra de ADN no fosilizada, de los extintos pobladores de la Tierra. Verás que el ADN es vital para la formación de un ser vivo, pero antes de pensar en el Parque Jurásico, debes saber que este es un procedimiento muy complicado. De hecho, por eso aún no se ha traído de vuelta ni siquiera al mamut, cuyo ADN fue encontrado casi intacto en un ejemplar congelado en Siberia. Sin embargo, el material genético estaba muy dañado, y no sobrevivió al ser implantado en el óvulo de una elefanta. El material genético del dinosaurio, es aún más longevo que el del mamut, con al menos 66 millones de años de antigüedad. Por lo que, la clonación es aún una posibilidad ínfima. Sin embargo, la muestra de tejido no fosilizado de un adrosaurio, con colágeno y otras moléculas que fue hallada, aunque parezca poco, es una gran noticia, pues demuestra que hay ciertas condiciones para que el ADN sobreviva mucho más de lo que se pensaba hasta este momento. Por otro lado, estamos más cerca de muchas cosas que antes parecían absurdas. Más cerca de volver a la Luna, más cerca de ir a Marte, más cerca de hallar la cura definitiva del virus. Y es que estamos cerca, muy cerca, de tener computadoras cuánticas. Hasta ahora, la forma de crear ordenadores más potentes, es reducir el tamaño de los transistores, que hacen que la computadora pueda lidiar con mayor número de códigos binarios. Pero la física cuántica, que estudia lo más mínimo de las partículas existentes, puede quitar el techo del límite de esa potencia. Es algo un poco complicado de explicar, pero lo cierto, es que el desarrollo de qubits o bits cuánticos, podrían elevar exponencialmente las capacidades de un computador. Y ojo que este año, dos estudios realizados con fotones, han realizado chips diminutos, capaces de almacenar y producir información cuántica. Para que tengamos una idea, uno de los grupos realizó una simulación de un cálculo hecho por un sistema cuántico, y el resultado se obtuvo en menos de cuatro minutos, mientras que la supercomputadora más rápida de todo China, habría tardado 2.500 millones de años en la misma tarea. Alucina mandarinas. La computación cuántica es compleja, pero sin duda, plantea posibilidades apasionantes, cosas que nunca se pensaron. Y también, tenemos excelentes novedades con la inteligencia artificial, esa en la que muchos temen en visiones apocalípticas del futuro. Sin embargo, en este caso, la AI, podría revolucionar la industria farmacéutica, lo que oyes. Se trata de la reducción significativa en los tiempos empleados para buscar moléculas precisas en el desarrollo de fármacos. Algo que la tecnología Alphafall, de la empresa DeepMind, propiedad de Google, puede lograr analizando estructuras en proteínas en cuestión de días. Asimismo, a comienzos del año, sonaron mucho los biobots, pequeñas partículas inteligentes, capaces de solucionar millones de problemas. Y sí, no es tan así como muchos dijeron, pero ojo, igualmente es una tecnología impresionante, ya que se trata de pequeñas partículas reconfigurables, que pueden utilizarse para mejorar considerablemente las simulaciones y así conocer la reacción de células vivas ante ciertos estímulos. Estas plantean posibilidades increíbles en muchos campos de la ciencia, pero aún es demasiado temprano para hablar de ellas como algo tangible. También se han hecho nuevos estudios que implican la utilización de células troncales para fomentar la recuperación de la retina humana en patologías que la deterioren, es decir, curar la ceguera con células madre. Algo alucinante. Y bien, ya hemos hablado de bastantes avances que permiten pensar en nuevas posibilidades a futuro. Pero este año, hay logros ya ratificados. Por ejemplo, África erradicó la poliomielitis. La polio, sí, sí, más de cuatro años sin un caso en el continente, con cinco de las seis regiones más afectadas, ahora totalmente libres del virus. Solo que dan signos de transmisión en Pakistán y Afganistán. Y aunque no tiene cura, ya la vacuna se ha probado muy exitosa. Otra gran noticia es la posibilidad cada vez más real que tenemos de conocer el interior de nuestras células humanas. Y es que el software Bellume es capaz de reconstruir virtualmente detalles diminutos de nuestra composición, partiendo de imágenes de microscopía de superresolución. Y es que explorar el arrecife de diminutas células que componen el ser humano, puede ser de gran utilidad en la investigación y en la docencia. Este es un proyecto de expertos de microscopía en Cambridge, con profesionales de la computación espacial y también de análisis de datos del HUME. Otra técnica innovadora que ha surgido en este 2020, trata de atar bacterias. Teniendo en cuenta que hay tipos de bacterias que resisten a los antibióticos, la nueva técnica trata de inmovilizar las bacterias pegándose entre ellas. Esta técnica emula el mecanismo de una proteína inmunitaria innata nuestra del ser humano, la defensina 6, que se encarga de adherirse a una bacteria y adjuntar cada vez más de sus células para restar su capacidad infecciosa. Y de esta manera, un grupo de científicos chinos crearon la proteína, que imita a la defensina 6, para que el mecanismo sea más óptimo. Asimismo, se han diseñado nuevos mapas del cerebro humano, que muestran las principales conexiones neuronales y sus cambios durante la vida. Eso sí, no se hizo con el cerebro humano, sino con el de ratones, pero permitió crear una cartografía innovadora de la supermáquina que existe en nuestra cabeza y era muy cercana a la realidad. Esto nos permitirá entender más adelante cómo madura y se deteriora un cerebro o cómo desarrolla funciones, además de la relación entre cantidad y densidad de sinapsis con la pérdida de funciones cognitivas. Por cierto, otro mapeo interesante que se hizo es el de la Vía Láctea, que como ya explicamos aquí, el telescopio europeo Gaia ayudó a cartografiar mil millones de estrellas, que, aunque son muchísimas, apenas representan el 1% de nuestra galaxia. No obstante, es una muestra muy significativa, lo suficiente como para crear un mapa tridimensional con un nivel de precisión inédito y con detalles de las propiedades de cada astro observado. El objetivo es reconstruir la historia y evolución de nuestra galaxia. Y hablando de astronomía, podríamos hacer un vídeo entero explicando sólo los nuevos avances aquí. Y más con lo mucho que nos gusta a todos nosotros, todo este tema. Y es que en este canal, hemos seguido los lanzamientos de SpaceX a la Estación Espacial Internacional, siendo la primera empresa privada en lograrlo, y nos hemos maravillado con todos sus logros. Pero hay mucho más. Por ejemplo, se hallaron indicios de nuevos agujeros negros intermedios, con una masa que no se conocía antes y que aún no se puede explicar cuál es su origen. Por otro lado, se encontraron fragmentos de un asteroide sobre otro asteroide, mostrando que los cuerpos celestes comparten materia más de lo que pensamos. Eso sucedió en la interacción de la OSIRIS-REx con Bennu, un objeto de 490 metros que la sonda pudo tocar, y traerá las muestras recogidas a la Tierra muy pronto. Y es que en Bennu, se encontró material de Vesta, un protoplaneta que ha sufrido colisiones y ha expulsado material a la Tierra, y como ahora se sabe, también a otros cuerpos celestes. Bennu está hecho de un material rico en carbono, que se formó durante los primeros millones de años de la existencia de nuestro Sistema Solar, por lo que su estudio podrá revelar detalles sobre la formación de los planetas y demás cuerpos del Sistema. El 2020 también mostró en el cielo fenómenos brillantes, como el paso del cometa Neowise, que es uno de los más vistosos que se han visto en las últimas décadas cerca de nuestro planeta. En cuanto a misiones, no solo está SpaceX, sino que otras empresas y agencias espaciales también las ha lanzado. Las más destacadas son las que tienen destino a Marte, como la Perseverance de la NASA, con un nuevo rover que habitará el planeta vecino. China también mandó una sonda llamada Tiangwen-1 con un rover, y los Emiratos Árabes se aventuraron por primera vez a mandar artefactos al planeta rojo. Pero todo indica que próximamente, no solo tendremos robots en Marte, sino también presencia humana real. Y para eso, trabaja la misión Starship de SpaceX. Y Elon Musk, su dueño, quiere que en seis o incluso menos, en cuatro años, esto pueda lograrse. Hablando de Marte, el sismómetro de Inside, la misión de la NASA, registró más de 170 terremotos allí. O mejor dicho, Martemotos. Así que si llegamos algún día, ya sabemos cada vez más cómo se comporta la corteza del árido vecino y también su interior. Otras cosas curiosas e importantes, que sucedieron en este año, son la creación de una impresora 3D, capaz de imprimir coral artificial, para repoblar los océanos. O avances en la impresión de materiales bidimensionales, para evitar el fenómeno de las manchas de café. O la creación de un impermeable tan grueso como un átomo. Y es que, a ver si el grafeno ya entra en nuestras vidas. Porque ojo, que este material se compone de un conjunto de átomos ordenados meticulosamente y unidos, por nubes de electrones, que son duras como una barra de hierro. Y es, sin duda, un material que cobrará, año tras año, mayor protagonismo. Falta que baje, sí, también su precio, como ya os contaba hace ya casi cinco años en este vídeo de aquí arriba. Igualmente, los científicos también detectaron una señal de radio extraterrestre, que se repite cíclicamente cada 157 días. Aunque todo apunta que no es ninguna señal de vida inteligente. Por otro lado, se conoció el nacimiento de un nuevo planeta, que llevaba tiempo surgiendo en torno a la estrella AB Aurigae. Incluso durante este 2020, se creó un método para purificar metales, aprovechando el CO2. Y se descubrieron plantas que chillan en ultrasonidos, lo que podría ayudar a identificar sus sequías. Como ves curioso, muchísimas cosas interesantes en un año, que aunque será recordado por el fatal virus, también tendrá muchas cosas buenas e interesantes en los distintos campos de la ciencia. Como siempre digo, aquí vemos que lo conocido es finito, y lo desconocido infinito. Y nada, quiero saber cuál avance o suceso científico te llamó a ti más la atención de este año, incluso si es alguno que no haya estado incluido en este vídeo. Te leo siempre en los comentarios, y para este 2021, te deseo sobre todo muchísima salud y que seas muy feliz. Y nada más, me despido por este año, y ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y me gusta, y yo te recomiendo que veas este vídeo también, y si no eres suscriptor, que le des a este botoncito, y que también descubras mis otros canales que seguro que te molan. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.